Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Le vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, con quedarte pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Música Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis frases, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente, porque ya regresaré Y serás mía para siempre Quise volar, no se lo he acostumbrado Quise llegar a la cima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el sueldo del domingo Y te invité a tomar unas tequilas Quería saber un poco más de tu vida Que al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran que este amor Te vuelve loco Te vuelve loco Que te enamoras Y te pierdes poco a poco Te aseguro Se han quedado cortos Por ella daría mi vida Y morirme poco a poco Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Música 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 Prometiste vuelve Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Música Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre llorarás Arrepentirás Y besarás el sueño Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Hoy te quiero Hoy te quiero Y te voy a arrancar el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el filo De mis labios De mis labios De mis labios Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi habitación Me está sufriendo por tu traición Y me está sufriendo por tu traición Y me está sufriendo por tu traición Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y me está sufriendo por tu traición 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 Me dejaste hablando solo Y me está sufriendo por tu traición 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 Serás mía para siempre Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis frases tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque ya regresaré Y serás mía para siempre Quise volar, no se lo he acostumbrado Quise llegar a la cima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el sueldo del domingo Y te invité a tomar unas tequilas Quería saber un poco más de tu vida Que al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nadie A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran Que este amor te vuelve loco Que te enamoras y te pierdes poco a poco Les aseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida Y morirme poco a poco Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nadie A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Tu rey de sueldo y de ocasión Tama de la madrugada Tama de la mia Tama de la am häufig Chica Chica ¡Gracias! Prometiste volver Han pasado tres infiernos Y en estos años de espera el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Utilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre llorarás Arrepentirás y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dices Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo ¡Gracias! 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 Prometiste volver Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín Y en el jardín de mi alma Sé que vas a volver Sé que vas a volver Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Uy, te quiero Uy, te quiero Y te voy a arrancar Y te voy a arrancar el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el filo De mis labios ¡Gracias! Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Son de tantas veces Son de tantas veces Son de tantas veces Hicimos ser amor Estás sufriendo por tu corazón Estás sufriendo por tu traición Y es duro soportarlo en la penumbra de mi habitación Y es duro soportarlo en la penumbra de mi habitación Y es duro soportarlo en la penumbra de mi habitación Y es duro soportarlo en la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Y es duro soport belt Gracias por ver el video. 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 Y te invité a tomar unos tequiles. Gracias por ver el video. Y el video. ¡Suscríbete.